Allá arriba, esa Quiero que me entres dentro de mi corazón Ahora con tu masa herida que me abrió tu amor Hace tanto tiempo que me entiendo Donde siempre estaba buscada que me estaba haciendo Yo que tanto frego nada de su corazón Era por ti el cerrado cualquier ilusión Yo no me voy a contestarte porque estoy sintiendo Algo como un sueño nuevo como un terror Ahora estoy confundido entre muchos sentidos Y lo mando hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso el destino El amor me ha vestido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo El amor me ha vestido El amor me ha vestido El amor me ha vestido El amor me ha vestido